Si eres de los que no creía en todo eso de la misión de Fernando Alonso, puede que estuvieras equivocado. Si la misión de Aston Martin es el cuarto equipo en 2023, es posible que lo estés, porque este monoplaza que acabamos de ver es espectacular. Realmente, frente a la decepción de la convergencia de ideas en el modelo Red Bull que estamos viendo en todas las presentaciones, que tienden hacia lo mismo, al menos en Aston Martin hemos visto cosas nuevas, ideas frescas, un sello propio de Aston Martin conjugado con ideas exitosas que hemos visto en otros tantos equipos. Una apuesta por todo aquello que funciona, una simple copia y pega de una parte concreta, por ejemplo, de la caída de los pontones que estamos viendo en todos los monoplazas. Aquí sí que hay mucho donde rascar, sí que hay mucha técnica que analizar. Por ejemplo, hemos visto en este morro algo muy parecido a lo que hace Mercedes, ¿no? El año pasado teníamos un Aston Martin cuya nariz llegaba un poco más atrás, vemos un morro un poco más cargado. Aquí tenemos la diferencia con el Aston Martin del año pasado, en el que vemos, por ejemplo, unos flaps muy diferentes. Este año más cargados hacia la zona externa y, por supuesto, una nariz que llega un poquito más lejos que en el diseño del Aston Martin de 2022, que evidentemente es un diseño que cambió mucho durante el año. No se parece en nada el coche muy convencional, muy triste, que vimos a comienzos de año, que era de los peores de la parrilla con ese monoplaza que poco a poco fue evolucionando a marchas forzadas, cambiando muchísimo y llegando a ser lo que fue un coche muy a tener en cuenta. Fijaos, por ejemplo, estamos repasando, ¿no?, de adelante hacia atrás. Esa suspensión que tenemos ahí marcada con ese dedo, suspensión push-road tipo Red Bull. Ojo, porque les copian aplicando un poco esa estructura del triángulo que tienen ellos, las posiciones muy concretas a este triángulo de las suspensiones delanteras. Y ojo, porque en esa zona ya de las vainas de los canales Venturi, vemos, y es complicado verlo, pero bueno, vamos a hacer un esfuerzo, ¿no?, cómo precisamente se ve, se nota el bulto de la estructura de impacto lateral marcada porque está prácticamente al límite. Las cartas están jugando al límite en esta mano por parte de Aston Martin, al límite colocando un poco más bajo esos canales Venturi en una posición seguramente más arriesgada de lo que lo habían hecho el año pasado. Pero hay mucha más innovación porque copiar también puede ser innovar, es sinónimo si lo haces bien, si sabes copiar bien. Y es evidente, el año pasado lo dijimos, ¿no?, este Red Bull verde, pues ha seguido copiando al que lo hace, pues a las mil maravillas, ¿no? El año pasado nos demostró de lo que podían ser capaces con un diseño muy atractivo de Newey, por ejemplo, aquí lo veis, ¿no?, con esa entrada del pontón, con ese labio inferior más desplazado hacia adelante, digamos que es, como queráis llamarlo, cuchara o como queráis decirlo, pero invitando de alguna forma al flujo de aire a que entre dentro del pontón, ¿no? Es algo muy estilo Red Bull y lo han sabido aplicar muy bien en este diseño de este Aston Martin que, como veis, ya el frontal es que, podemos decirlo así, no parte delantera, es tipo Mercedes, el morro se parece muchísimo y a partir de ahí es cuando entramos ya en la confluencia de conceptos exitosos Ferrari y Red Bull. Sí, ojo, no solo Red Bull, porque ahora iremos repasando, desgranando algunas cosas que nos han llamado mucho la atención. Ojo a la refrigeración, que va a ser importante este año en la Aston Martin. En el año pasado teníamos ese airbox, esa caja de aire ovalada, como la que tenéis aquí, exactamente igual en este 2023, pero la parte inferior también veis que tiene un agujero para refrigerar un poco más en esa zona del capomotor. Y aquí ha llegado la parte de la que yo estoy tremendamente enamorado, porque claro, cuando ves el monoplaza, y es cierto que hay partes en las que lo están haciendo todos, ¿no? Alfa Tauri, lo está haciendo Haas, todos están copiando un poco ese estilo Red Bull o el estilo Ferrari, pero no hasta este punto. Algunos dicen que se parece Alpine. Yo creo que no, yo creo que este diseño de pontón hundido, de bañera, como queréis llamarlo, que ya nos sorprendió tanto el año pasado de Ferrari, con esos radiadores colocados lateralmente, totalmente en vertical, ¿no? En esa postura tan muy de McLaren 2011 que recordábamos todos, pues ahora vemos un canal, una hendidura interna muy marcada, mucho más que la de Alpine, que la que, bueno, pues demostró Alpine intentar también copiar ese concepto el año pasado y que de alguna forma puede ser un poco esa la idea, ¿no? Idea Alpine, idea Ferrari, pero yo creo que en este caso es bastante más arriesgada que la de Alpine, ¿no? Porque empieza un poco antes, ¿no? Ese pontón hundido, cómo se va hundiendo, invitando a todo el flujo a que entre por ahí. Es decir, al final el pontón se ha convertido en una mera estructura cuya función no es refrigerar, sino que en los Fórmula 1 actuales, en los que prima tanto el efecto suelo, lo que quieres es que la parte externa en la que puedes ayudar un poco a que el flujo de aire llegue de forma homogénea y unida atrás, el flujo esté lo más limpio posible, al final socavas, socavas por debajo del pontón y también por la parte superior, como hemos visto en este caso, yo creo que los que demostraron hacerlo muy bien el año pasado fue Ferrari. Otra cosa es ya la caída, ¿no? Donde veíamos, pues, un trabajo de Adrián Niui espectacular. Aquí vemos, por ejemplo, por dónde van los flujos. Exactamente lo que estoy comentando. Ese socavado, por ahí abajo tendríamos un camino para los flujos y por arriba, justo por esas bañeras a través de las cuales, pues, el aire ya va dirigido hacia el tren trasero. Comparativa muy importante y tirón de orejas que os tengo que hacer a muchos que os estáis equivocando cuando comparamos este AMR23 con el AMR22. No caigamos en el error de compararlo con el coche de inicios de temporada, ya lo dije antes, ¿eh? Porque es totalmente diferente. Vemos que hay muchas más semejanzas, ¿no? Entre un coche y otro. Aún así, lógicamente, hay diferencias. Diferencias y por eso es tan importante el trabajo que han desempeñado porque en otros casos hemos visto una mera evolución, pequeña evolución con respecto al año pasado, pero aquí hay muchas diferencias. Vemos cómo ese inlet, ¿no? Esa entrada, en el caso del coche de 2022, a la izquierda, es un poquito más pequeña que la sección marcada en rojo. Bueno, pues ahora la sección es mucho más grande en este coche de 2023. Y cómo también, por supuesto, cambia esa superficie del pontón que ya estaba un poquito hundida, ¿no? Con esos radiadores que veis ahí el año pasado. Bueno, pues ahora directamente hay un canal superior invitando a todo ese flujo de aire a que pase hacia la trasera. Es espectacular, ¿no? El trabajo en este Aston Martin, también en el tren trasero. Porque es que es así. O sea, vemos un poco también como todos los equipos hay una cierta confluencia en ese cannon cooling, en esa salida de aire. El pontón, al final, digamos que lo que se prefiere es que con esa rampa sea poco efectivo a la hora de echar el aire. Lo que quieres es que el aire que pasa por dentro del monoplaza salga a través de esos tubos, esos conductos que impulsan el aire hacia unos trabajadísimos, bueno, pues suspensiones traseras, en este caso, que veis cómo atraviesan. Lo vamos a ver mejor. Fijaos. En esta ilustración, cómo todos esos brazos están atravesando, en ese caso, los conductos traseros, cómo sale ese aire despedido y cómo se genera carga. O sea, ahí, cómo en esa zona, también en esos brazos de mariposa, tan característicos que ya hemos visto y que evidentemente no son ninguna innovación, pero cómo se genera esa carga para que haya mucho más apoyo en algo tan importante que va a ser este año como el dominio del monoplaza en curvas lentas. Por tanto, ahí, el trabajo en el tren trasero va a ser fundamental y evidentemente, pues, todo va a ser poco, ¿no?, para intentar generar la mayor carga posible en estas zonas concretas. Este es el AMR23, este es el arma de Fernando Alonso y Lance Stroll para este año. La rampa, vemos la rampa, ¿no?, justo en la trasera, parte trasera del pontón, que es un pelín más pronunciado, un pelín más cortada, yo no sé cuál será el límite, ¿no?, porque si esto estamos viendo este año, imaginad en años próximos, directamente vamos a tener un pontón que va a acabar muy pronto. Pero esto es la Fórmula 1 2023 y hasta aquí nos están dirigiendo las evoluciones de los equipos. Evidentemente, si hay tanto mimos, si hay tanto cuidado en el trabajo de este Aston Martin, mi pregunta es, ¿qué habrá debajo?, ¿qué habrá en lo más importante? Sabemos, por cierto, que en cuanto a motor van a evolucionar unos caballos más van a conseguir, ¿no? Al menos, por ejemplo, más que Renault. No son muchos los que va a conseguir Mercedes, no tantos, por supuesto, como Ferrari, pero sí 15 caballos más que les van a venir muy bien. Pero, ¿y qué hay debajo?, ¿qué hay debajo?, es la gran pregunta que ya me hago de este monoplaza, porque los suelos van a seguir siendo fundamentales, ¿no?, a la hora de generar carga aerodinámica en estos monoplazas. Aquí tiene margen de mejora también Aston Martin para crecer, para llegar mucho más lejos, para que a partir de ahora, con este equipo de genios, liderado por Mike Crack, con Dan Fallows, con Blanding, al final, tanto Eric como Dan son conocedores de lo que es la Fórmula 1, tienen muchísima experiencia y ahora quieren aplicarla en un proyecto muy atractivo, apasionante, como es este de Aston Martin. ¿Y a vosotros os ha gustado este AMR 23 Case, que es capaz de alcanzar el cuarto puesto del Mundial de Constructores?